¿Es capaz de significar algo el silencio? Ante todo, debemos descartar de nuestra consideración el silencio como simple ausencia de todo lenguaje. El mutismo nada dice. No pertenece al habla, sino a su carencia, y no puede aquí interesarnos. También descartaremos otro aspecto del silencio lleno de posibilidades y sugerencias, pero que aquí no debe detenernos. Nos referimos al silencio como señal de determinadas vivencias psíquicas. Una noche de 1996, mientras el fresco de la realidad caía a sus espaldas, Luis Villoro trató de conciliar el sueño en un improvisado lecho de cartón que sus compañeros le acondicionaron en el suelo de la escuela zapatista en la que pernoctaban. Tenía en ese entonces 74 años y era uno de los más reconocidos filósofos mexicanos. A pesar de ello, no pidió para sí ningún trato especial en aquel rincón de la selva chiapaneca. Durmió, se asió y comió exactamente como lo hicieron el resto de sus compañeros. No hubo de su parte queja alguna. Por el contrario, mientras esperaba el momento de encontrarse con la comandancia rebelde, confesó sentirse privilegiado de estar allí en ese momento. Ese era su modo de ser. Luis Villoro se ganó la confianza de los zapatistas y la conservó a lo largo de casi dos décadas. Ellos lo escogieron como uno de sus pocos interlocutores permanentes. Nació en Barcelona en 1922. Con la influencia de un padre doctor a cuestas, estudió medicina durante tres años, la cual abandonó por la filosofía. El discípulo de José Gauss estudió la filosofía no como un conjunto de doctrinas, menos aún como ideologías, sino como una serie de preguntas surgidas de la perplejidad humana. No siempre fue un hombre de izquierda. Se convirtió en eso por una consideración básicamente ética. Después de transitar distintos caminos, concluyó que necesitaba asumir una postura ante la injusticia que existe en el país y cambiarlo. Para Villoro, la izquierda es una actitud que rechaza la dominación y la opresión, que enfrenta todo tipo de imposición, que hace cambios y no permite que las cosas permanezcan como están. Era amante de la literatura clásica y de la música de Mozart y Beethoven. Simultáneamente ateo y religioso, Luis Villoro creyó en la divinidad del cosmos, pero no en Dios, en la resurrección ni el alma. Pensó la muerte como una unión con el todo. Hoy, recordamos que después de enseñarnos durante muchos años a soñar más y mejor con otros mundos posibles, partió para fundirse con ese todo. Para muchos, este crítico de poder, que nunca pidió privilegio alguno, el que supo el valor de decir no, el hombre decente, solidario, inteligente que siempre fue, será simplemente Don Luis. Muchas gracias. Gracias por ver el video.